El desayuno sustancioso Desayunos. Más de una década de análisis y opinión desde la ciudad universitaria Rodrigo Facio Brenes de la Universidad de Costa Rica. Muy buenos días, bienvenidos a Desayunos de Radio Universidad. Constantino Urcullo le saluda en esta mañana tristona, con poca luz y también frivona aquí en San Juan de Tres Ríos. Hoy día voy a conversar con Roxana Morales y con Fernando Rodríguez. Ambos son parte del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y también forman parte de un grupo de 25 economistas que han trabajado en el sector privado, en el sector público y en academia y que han venido manifestándose en diversos medios y con diversos documentos sobre la situación económica que vive el país en general y sobre los efectos de la pandemia sobre la economía y las salidas que podrían plantearse. También han sido críticos estos grupos de 25 economistas con relación a propuestas de diversos sectores y particularmente le enviaron una carta al presidente de la República sobre las propuestas de la Unión de Cámaras Empresariales. Bienvenidos, Roxana y Fernando. Tengan muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Buenos días, muchas gracias. Bien, como ustedes saben, yo inicio siempre el programa con una breve, a veces no tan breve, pero hoy la voy a hacer más breve para que tengamos tiempo de conversar con una revista de prensa. Yo hago dos partes en la revista. Una es la revista de la prensa internacional y para los acontecimientos mundiales que usualmente la prensa nuestra le da poca atención a eso. De pronto uno ve un noticiero que la gran noticia internacional es que se cayó un bus en un guindo en Tailandia, ¿verdad? Mientras están ocurriendo acontecimientos internacionales extraordinarios en otros lugares del mundo. Pero bueno, pareciera que muchos de nuestros periodistas, no todos desde luego, padecen de lo que yo llamo el ombliguismo político. Nos vemos el ombligo aquí en el Valle Central y pareciera que no está pasando nada afuera. Entonces yo trato de dar alguna idea de lo que está pasando en el mundo. Lo primero es que del New York Times, que lo reviso, reviso periódicos norteamericanos y europeos, la Corte Suprema le señaló al señor Trump que no puede ponerle fin al programa de DACA, que es un programa que abarca 700 mil jóvenes que llegaron a Estados Unidos y están en condición migratoria irregular y le ordenó ir a las cortes inferiores para empezar el proceso y estos 700 mil muchachos no serán expulsados de los Estados Unidos. Es una buena noticia para los latinos, porque no solo son latinos los que están ahí. Después el señor Trump en la BBC señala de que se va a desconectar totalmente de China. Lo que pareciera, ustedes como economistas lo saben, con la interconexión que existe en las cadenas de valor, particularmente una de ellas, nada más la industria farmacéutica, pareciera que esto es un sueño. Y el mismo representante de comercio exterior de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, le dijo ayer mismo al Congreso que no veía la desconexión de las economías chinas y de los Estados Unidos como una opción viable. Siguen las contradicciones ahí en la Casa Blanca. Bueno, nada de extrañarse. Luego la BBC publica un gráfico de las encuestas de Real Clear Politics, que es un sitio norteamericano que hace un averaje de las encuestas en Estados Unidos. Aquí hacemos dos o tres compañías, ahí se hacen 20, 25, 50 en una semana encuestas. Y el averaje coloca al señor Trump cerca del 41 de aprobación y pasados los 50, 54, 55 de desaprobación. No es un buen ambiente para su reelección. Después también informa la BBC de que la senadora Amy Klubuchar, que fue precandidata en la elección demócrata, renunció a ser vicepresidenta, pues dijo que no estaba corriendo para ese puesto y que le parecía que el señor Biden tenía que escoger una vicepresidenta de color, una mujer negra. Cosa que electoralmente pareciera ser muy importante para que la población negra salga a votar en noviembre por los demócratas. El país de España informa que el Supremo de los Estados Unidos, la Corte Suprema, impide a Trump la deportación de 700 mil jóvenes inmigrantes. Y luego, el gran escándalo del día en los Estados Unidos, con alguna razón, es de que el exasesor de seguridad nacional, John Bolton, publica un libro. Y en ese libro, el señor Bolton se deja decir cosas increíbles que vio en la Casa Blanca, por ejemplo, y de que el presidente Trump no sabía que Finlandia no era parte de la Unión Soviética, de Rusia, perdón. Uno dice, bueno, ¿cómo es que alguien que llega a ser el presidente del país más poderoso del mundo ignora un hecho tan, 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 pero tan evidente para cualquier chiquillo que estudie geografía? Pero bueno, ese es el presidente que tienen. En las cuestiones de análisis, el New York Times, se hace una gran pregunta. Dice, ¿la India se va a poner con Occidente contra China? Esto requiere ser probado. Y la pregunta es crucial en momentos en que acaban de ocurrir enfrentamientos que produjeron la muerte de 20 soldados indios en la frontera, en los Himalayas. Ahí hay China y la India fueron a una guerra en el 62 y han venido disputándose zonas en los Himalayas, que son cruciales geopolíticamente, no voy a entrar en eso, pero, este, y ahí hay pelea con Pakistán, entre Pakistán, la India y China. Importante conflicto y los tres son poderes nucleares, ¿verdad? O sea que, y con una situación internacional bastante tensa, creo que este es un problema al cual hay que prestarle mucha, mucha, pero mucha atención. Dichosamente tengo un amigo costarricense que es Víctor Rojas, más historiador, este, y es ahora el embajador de Costa Rica en Singapur y al cual le agradezco siempre que me está alimentando de artículos para mis cursos de política internacional sobre el sur de Asia y el sureste de Asia también. Y ahora sí caigamos a la prensa nacional. Diputados culpan al MOP por pérdida en millonarias plantas, dice él, Costa Rica hoy, este, en otro periódico que luego lo vamos a reseñar, se dice que van a acusar ante la fiscalía al señor ministro de transporte, don Rodolfo Méndez Mata, por, este, no utilizar las plantas de asfalto del MOP. Ahí hay un pleito en aumento. El otro gran tema del cual informa Costa Rica hoy, ustedes lo manejan como economistas, es que el aumento del déficit para el 2021 empuja al país a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Un stand-by agreement, le llama, este, por 508 millones inicialmente y por más después, este, a lo largo de un periodo de tres años. Pero el fondo, bueno, pedirá condiciones. Don Carlos dice, Alvarado dice que el fondo no, que ellos no van a aceptar condiciones y no van a fijarse metas. Pero esto es una discusión de política económica importante en este momento. ¿Dónde encontrar la plata para endeudarse si no hay plata internamente? Y ustedes tienen su posición con relación a eso y luego la veremos. Después, el observador, el periódico digital, CR Hoy es digital. Yo he pasado del papel, incluyo el papel, como lo verán después, también a lo digital. Las iglesias católicas y evangélicas listas para realizar actividades, dice el observador, con aforos limitados. Luego la extra, y este es un tema económico también, dice que el presidente raja con 379 mil desempleados, pero según el INEC, la cifra del 15.7 es histórica. Estábamos el año pasado, si mal no recuerdo, cerca del 12 antes de la pandemia. Pero, bueno, yo no expliqué la intervención del presidente. Tal vez después ustedes me puedan aclarar, pero hubiera sido más fácil decir, sí, la pandemia tiró el desempleo para arriba, pero ayer sale diciendo, esperábamos que fuera más, y dichosamente hemos tomado medidas, y entonces no fue más. Y de ahí se buscó el titular de la extra, diría yo, porque cómo se va a poner a rajar con una cosa que nos debe preocupar a todos, y que realmente ese aumento en lo inmediato podría perfectamente no atribuirsele a él, sino al impacto directo de la pandemia, como ha ocurrido en todos los países del mundo. En Estados Unidos llegaron a 40 millones, 42 millones de desempleados. O sea, a mí me llamó poderosamente la atención esa rajadita de que podría haber sido peor, porque los abogados decimos que eso es argumentar contrafácticamente, es decir, porque no hay hechos que muestren de que podría haber sido diferente. Es una hipótesis. Ustedes manejan las hipótesis en economía, ceteris paribus, de que las condiciones permanecen iguales, las cosas van a permanecer iguales, pero aquí las condiciones no fueron iguales. Entonces, a mí me llamó mucho la atención eso. Después, informa la prensa, la extra, que los diputados verán con lupa el endeudamiento del gobierno. Hay nueve créditos externos pendientes de análisis. Y pareciera que sin crédito externo, no se va a poder salir adelante, aunque eso es un debate y una discusión que vale la pena tener y en la cual usted conoce mucho de eso, Fernando, porque cuando fue viceministro de Hacienda anduvo por esos corredores difíciles del crédito internacional. Después, la nación informa sobre el libro, la discusión en torno al libro de John Bolton y los cinco puntos claves de ese libro. Ya yo anoche me metí a Amazon y lo mandé a pedir, así es que puede ser porque sale dentro de dos días, así es que me llegará pronto, porque es importante. Y dice que Bolton describe a un Trump obsesionado por trivialidades y sin estrategia de largo plazo. Y dice que ha dado muestras de escasa cultura general, como cuando preguntó si Finlandia seguía siendo un satélite de Rusia o cuando, esto era lo que sigue es más grave, o cuando pareció ignorar la condición de potencia nuclear de Gran Bretaña. Yo se lo sabía en cuarto año, ¿verdad? Y luego, una noticia buenísima para las universidades públicas y para el país. Primero para el país, el respirador diseñado por la Universidad de Costa Rica está listo para ayudar a pacientes con COVID-19. Cuesta cuatro mil dólares producirlo aquí, traerlo afuera costaría diez mil. Está listo y lo que espera es la autorización final del Ministerio de Salud y una fuente de financiamiento para iniciar su producción masiva. Es la Nación la que dice que los diputados piden a la Fiscalía investigar a Rodolfo Méndez Mata por dejar sin uso plantas de asfalto. Y hay un artículo de Página 15 de la Nación que me llama a mí mucho la atención, no lo he leído, pero recomiendo leerlo porque el título es muy sugestivo, es de Abraham Stern y dice foro la nueva anormalidad porque un poco nos han querido calmar con que hay una nueva normalidad y yo sostengo una tesis diferente, lo que hay que ajustarse en el futuro es de que no habrá normalidad, sino que es una situación, es una realidad totalmente nueva, inédita y es anormal con relación a la normalidad existente y hay que aprender a navegar en ese contexto. Después, una noticia en Nación, los empresarios turísticos solicitan al gobierno reanudar el ingreso de viajeros extranjeros a partir del 1 de julio. El ministro Salas que ha hecho las cosas bien, ayer dijo que él no está en esa onda, ¿verdad? Porque ya tenemos una fuente de infección por la frontera norte y sabemos que la primera fuente de infección vino por los viajeros internacionales y las aerolíneas no se están reanudando, el turismo internacional no se va a reanudar tan fácilmente y es exponernos, es una opinión muy personal mía porque de epidemiólogo no tengo nada, pero es abrir otra fuente de contagio. Finalmente, da la noticia a la nación de que la pandemia sumó 112 mil desempleados más entre febrero y abril del 20. Ustedes con el observatorio sabrán porque he visto las observaciones de que hay dudas, no dudas sobre la encuesta porque el INEQ es un instituto serio, sino de cuándo se cerró la encuesta y que hay una parte de mayo que no está incluida en la encuesta y probablemente se incluyera en esa parte de mayo en encuesta las cifras serían superiores. Pero bueno, esa es la revista de prensa, Roxana y Fernando y yo quisiera hacerles la primera pregunta a ustedes en su condición del grupo de economía pluralista. ¿Qué lo llevó a formar este grupo? ¿Por qué se llama economía pluralista? ¿Y qué han sido sus actividades y quiénes son otros de los miembros que integran el grupo del cual ustedes forman parte? Buenos días y de nuevo bienvenidos a Desayunos. Empezamos con Roxana, sí. Buenos días, Fernando y don Constantino y todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales y de la radio. Bueno, muy agradecida con ustedes por habernos invitado a participar en este espacio tan valioso. De hecho, parte de lo que nos motivó a integrarnos a este grupo es precisamente que hay una diversidad enorme en el país y ocupamos diversas voces que estemos opinando sobre los problemas que están aconteciendo a nivel nacional, particularmente en el tema económico, porque sabemos que gracias a esta pluralidad y a esta diversidad es que se podrían generar acciones concretas y eficaces para poder enfrentar esta crisis. Ya sabemos que Costa Rica venía enfrentando una situación muy complicada desde antes de esta crisis, ya se venía hablando del problema serio fiscal y de la necesidad de una reactivación económica y bueno, y nos cae esta crisis que más bien da el traste con lo que se había empezado digamos a mostrar si analizamos la actividad económica que venía un poco acelerándose en la segunda mitad del 2019 y cae la crisis y ahora volvemos a un problema mucho más serio y mucho más difícil de enfrentar y que además las decisiones que tomemos hoy van a afectar no solamente en muy corto plazo sino también en mediano y largo plazo y de ahí es que se integra este grupo en un principio había un poco menos de personas pero rápidamente ha venido creciendo de hecho yo creo que ya hay como 27 me parece ahí poco a poco se van sumando y es un grupo de economistas que lo que busca es precisamente proponer reaccionar dar diversas voces sobre diversos temas sabemos que como mencionaba no hay una única ruta ni una única receta para enfrentar un problema y entonces ahí es donde nosotros pensamos que podríamos contribuir desde una perspectiva diferente profundizando un poquito en esto Roxana y Fernando este cuál es la ruta que ustedes sugieren es importante saber de que ustedes yo vi la carta al presidente y vi un artículo que publican en surcos pero ustedes son muy críticos con la propuesta de la UCAEP y la llaman dumping social este mi pregunta es ¿por qué la llaman dumping social y cuál es la alternativa al dumping social que plantea el grupo economías este pluralista? sí vamos a ver yo creo que la nota de UCAEP tiene un tono que al menos entre varios de nosotros generó mucha molestia y es un tono impositivo es un tono en el que asume una posición este extraña digamos como si todo fuera gracias a lo que se está haciendo en ese lado digamos del sector productivo la reacción esta de ver como acoso cualquier perspectiva cualquier acción pendiente a controlar el cumplimiento de la legislación nos pareció además exagerado que yo creo que ha estado inclusive ha quedado claro en los últimos días que eso es necesario llegar y decir que es acoso laboral el hecho de que el Ministerio de Trabajo procure generar inspecciones para ver si está cumpliéndose la legislación pues bueno en la zona norte ha quedado claro que hay muchos problemas en relación con esto y en general el cumplimiento de la legislación laboral en el país no es del 100% en la parte tributaria igual o sea que se quiera limitar la acción del Ministerio de Hacienda controlando el pago de impuestos llamando a eso acoso tributario pues es bastante grave y ha quedado claro además con la lista que se publicó en los últimos días de las empresas que siguen declarando ser impuestos que todavía hay un problema y por lo cual hay que reaccionar y por supuesto nos parece que hay en el fondo la intención de debilitar una acción pública tendiente a cumplir esa legislación y a garantizar además que se están respetando derechos laborales restricciones ambientales los deberes en materia tributaria con la idea de en el fondo debilitar la acción del Estado para poder generar beneficios a nivel social la historia no se escribe de un solo lado ese es el mensaje que nosotros enviamos en el último artículo ahí como decía Roxana diversidad de opiniones diversidad de enfoques y la economía particularmente es una disciplina en la cual no existe un solo resultado para el mismo problema pueden abordarse los problemas desde distintas perspectivas y yo creo que nosotros estamos haciendo un llamado a que se aborden problemas económicos teniendo en cuenta otras opiniones una de las cosas que inicialmente nos hizo reaccionar en este grupo que hay que decir también que coordina Don Luis Paulino Vargas que es académico de la Universidad Estatal a la Distancia es economista es precisamente cuando se pretende entregar al país una propuesta en parte de CAER con un grupo de economistas que es de todos conocidos que tiene una visión particular del asunto sin que hubiera ahí una visión pluralista de la situación económica del país es más ni tan siquiera era pluralista en el sentido de composición del grupo porque todos eran varones y eso fue una cosa que también pues nosotros planteamos como crítica el grupo en el cual participamos el examen yo pues tiene colegas economistas mujeres y hombres que han participado en diferentes ámbitos y de edades muy distintas porque lo que queremos es tener perspectivas también diferentes del problema pero bueno lo que nos preocupa es eso que se quiera tratar de imponer una línea de pensamiento que se quiera tratar de imponer una línea de acción que se pretenda obviar que es necesario cumplir la regulación que el país ha venido desarrollando y que con esto se debilite la acción del Estado y que vaya finalmente a perderse el ciudadano general El presidente respondió la carta que ustedes le enviaron o las manifestaciones que ustedes han hecho ¿han tenido algún contacto con los jerarcas gubernamentales sobre esta discusión? En esta ocasión no en la nota anterior que habíamos enviado sí habíamos tenido una reunión con el presidente y con algunos ministros vía Zoom también para plantearle algunas alternativas pero sí hubo un acercamiento lo que fue hace como un mes y medio por ahí o sea hubo apertura por lo menos a la escucha una pregunta Fernando usted estuvo hoy en el Ministerio de Hacienda y gran parte de la discusión sobre la economía vea que digo gran parte de la discusión sobre la economía va sobre el tema fiscal y ahí hay como un banco de tres patas ¿verdad? Hay gente que dice más impuestos hay gente que dice recortemos el gasto muchos diputados fervientes podadores del gasto público lo dicen y luego vendamos activos pero ustedes en el artículo dicen algo que a mí me llamó poderosamente la atención con relación a estos temas más impuestos y nadie dice cuáles son los impuestos que se van a aumentar recortemos el gasto y nadie dice los de esa corriente qué es lo que hay que recortar por lo menos el ex ministro de Hacienda el señor Chávez había dicho que se vendieran Fanal y Vixa pero resulta que Fanal y Vixa aportan muy poco en cuanto a la venta de activos para solucionar la crisis fiscal pero hay gente que sigue diciendo que se vendan activos pero no dicen cuáles son activos algunos han deslizado por ahí en off a los periodistas que podría ser el banco de Costa Rica pero no se atreven a decirlo entonces la discusión no avanza porque realmente sigue siendo difusa yo que soy lego en economía y que estoy viendo los toros desde la barrera digo yo bueno pero dígame qué aporta cada una de estas cosas y no hay nada de eso ustedes qué piensan como grupo sobre ese tema con el tema del gasto es un asunto muy particular y muy interesante porque precisamente los que han defendido que se debe recortar el gasto a estas alturas del partido todavía no dicen en qué y entonces estamos teniendo una discusión en abstracto y no estamos para tener discusiones en abstracto me parece a mí y bueno esa es la razón que hemos tenido nosotros no estamos apoyando que se dé un ajuste por la vida del gasto pero bueno si ellos quieren los que están defendiéndolo plantear el tema que digan en qué estarían dispuestos a recortar el gasto en seguridad no ok entonces eso se saca si es que es así estarían dispuestos a recortar el gasto en educación si no o si bueno si es no se saca igual en administración de justicia en protección del medio ambiente en protección social o sea es que no podemos seguir pensando que vamos a solucionar este problema teniendo una discusión y que le digan a la gente que es que van a recortar los viajes las consultorías las recepciones y las cenas que yo no sé ni dónde sale eso que existe o lo que hizo un diputado que agarró y mezcló los distintos niveles de gobierno hizo un cálculo de que se podía recortar 1.5 billones pero él está haciendo todo está juntando todo el sector público y claro todo el sector público es más grande que el propio gobierno central pero además metió partidas que por restricción contractual no están sujetas a un recorte inmediato como por ejemplo uno de los alquileres entonces hay que entrar en esta discusión digamos con elementos concretos sí no podemos seguir teniendo discusiones en abstracto igual en materia de impuestos no podemos negar que hay que discutir impuestos pero resulta que tenemos que entrarle a eso nosotros creemos que tenemos que discutir otra vez sobre el impuesto sobre la renta porque esa lista que se hizo pública ayer o antier lo que deja claro es que se está utilizando intensivamente los vacíos que la legislación de impuestos recta tiene pero además el mismo gobierno en algún momento dijo vamos a discutir sobre temas que se habían planteado desde que salió luego en los papeles de Panamá una agenda de proyectos cuya comisión hizo una serie de recomendaciones que nunca se vieron y esa promesa no se cumplió entonces ahí también hay temas por ver y en materia de privatizaciones porque bueno cuando hablamos de venta de activos estamos hablando de privatizar igual o sea hemos obviado entrar a la discusión de fondo por la cual nosotros no estamos de acuerdo pero nuevamente o sea no hablemos en abstracto vender Panal Panal no vale nada lo que vale de Panal es el monopolio de producción de alcohol van a trasladar el monopolio del sector privado o va a fraccionar o va a abrir la producción de alcohol para que ingresen otras empresas si abren el monopolio la venta de Panal no va a dejar un 5 y lo que vale es el monopolio y entonces se va a trasladar la activa del sector privado sin que el Estado haya podido obtener dinero de monopolio público a monopolio privado exactamente y en el caso de VIXA igual o sea en la actual coyuntura que estamos viviendo ¿cuál sería el valor de venta de VIXA? porque es un banco que opera transacciones que financia fueron transacciones internacionales de empresas costarricenses y muchas de ellas ahorita probablemente están teniendo menos actividad y no sabemos si está teniendo problemas para curar algunos créditos pero además no sabemos cuáles son las raíces que ha echado dentro del Banco Nacional y el Banco Costa Rica y qué pasa si sacamos de repente esa empresa entonces y además si queremos discutir sobre la privatización de otras empresas públicas qué pasa si trasladamos esas actividades al sector privado de repente imagínense si vendiéramos el INSS y de un día para otro trasladamos todos los negocios del INSS a una sola empresa en el sector privado esa sola empresa en el sector privado tendría el 80% del mercado de seguros y ya ese es un mercado abierto y es un mercado abierto pero además dejaríamos el 80% del mercado en manos de una sola empresa o sea qué problemas de concentración de mercado generaría esto por ejemplo esas discusiones no las estamos teniendo porque se entiende y es que ese es el problema por ejemplo que ya esto es un tema zanjado que decidimos entrar a privatizaciones y lo que queda ahora es definir la lista no no es tan sencillo ahora voy a entrarle a ese tema de esa oposición que se ha creado entre el sector público y el sector privado y definido el sector privado nada más como los dueños de las empresas pero yo quisiera hacerle una pregunta a Roxana Roxana ¿cómo ven ustedes el tema del endeudamiento externo? ¿es necesario? ¿no es necesario? ¿se puede prescindir del endeudamiento externo? ¿se podrá prescindir de los préstamos del Banco Mundial y del Fondo Monetario? ¿en qué condiciones se podría llegar a acuerdos con ellos en ese sentido si es que ustedes ven eso como viable y deseable? Sí, bueno yo creo que no sólo ahora desde antes ya venía manifestándose que el endeudamiento externo es necesario es decir el mercado costarricense es muy pequeño y el tamaño del déficit fiscal es muy grande ¿verdad? el año pasado cerró casi el 7% del PIB y no solamente el gobierno necesita financiar ese déficit sino también necesita financiar el pago de la deuda que se vence entonces en este caso el gobierno tiene que recurrir al mercado o tenía ¿verdad? por lo menos cerca de 11 puntos del PIB ahora será más en este año con el hueco fiscal que se ha generado y eso hace imposible que el gobierno vaya a financiar totalmente sus recursos en el mercado interno ¿por qué? ya se venía manifestando desde antes que cuando tenemos problemas de financiamiento por la gran presión que ejerce el Estado pues comiencen a subir las tasas de interés significa que cada vez nos sale más caro endeudarnos y además estamos pagando ya una parte importante del presupuesto lo estamos dedicando a pagar ese endeudamiento o los intereses de endeudamiento lo cual se hace más caro una alternativa que se ha planteado para reducir el déficit es renegociar deuda ¿verdad? o cambiar deuda cara por deuda barata ¿y qué es eso? cambiar deuda que ya tenemos en tasas altas por deuda más barata ¿y cuál es esa deuda más barata? particularmente aquella que podríamos obtener a través de organismos internacionales que las tasas de interés son más bajas los plazos son más extensos que incluso un problema interno que se venía presentando es que bueno los inversionistas invierten en Costa Rica en el bono del Estado pero a corto plazo eso genera problemas muy importantes en la gestión de la deuda y genera complicaciones para la administración entonces yo creo que sí es necesario plantear este endeudamiento externo yo creo también que en este momento es muy complicado por ejemplo emisión de eurobonos porque tenemos una situación compleja en el mercado internacional y unas recientes reducciones en la calificación exacto una reducción en la calificación y no sé si necesariamente nos va a salir más caro o más barata emitir deuda ahora ¿verdad? eso es complicado entonces lo cierto es que por el momento hay que apoyarse en organismos multilaterales para poder por lo menos obtener algunos recursos y más adelante Fernando podría plantear algunos temas que hemos venido tratando sobre el financiamiento a través del Banco Central también que es una alternativa el financiamiento del Banco Central es emitir dinero correcto eso es el riesgo de inflación perdóname que lo interrumpa porque aquí entramos en otro de los temas en que ustedes han incursionado y en un artículo en universidad de hace unos días ustedes criticaban la política monetaria del señor Cubero del Banco Central ¿qué es la crítica a y bueno el correo de las brujas me decía que uno de los problemas que tuvieron Cubero y el señor Chávez fue que Chávez quería imprimir dinero y Cubero no lo quería y que ahí llevó el asunto hasta el punto de que hubo roces importantes pero uno sabe muy pocas cosas de esas porque la transparencia de esas negociaciones y esas discusiones es muy baja pero ¿cuál es la política monetaria que ustedes están criticando y cuál es la política monetaria que ustedes sugerirían en este terreno? Vea en estas circunstancias y lo decía hace unos días el director el secretario general de la OCDE Ángel Gurría hay que hacer lo que hay que hacer para mantener las economías a flote y hay que hacer cosas que probablemente en otros momentos nos parecerían extrañas nosotros no estamos pidiendo que el Banco Central entre digamos ordinariamente a financiar los gastos del gobierno porque sabemos que eso tiene sus consecuencias y que es un problema pero estas no son circunstancias ordinarias son circunstancias extraordinarias no se avizora problemas inflacionarios en el horizonte inmediato más bien ya llevamos dos meses con inflaciones negativas y es muy probable que esa situación se mantenga durante más tiempo para lo cual el Banco en lugar de retirar dinero de la economía va a tener que empezar a inyectar y en ese proceso como señalaba Roxana bueno es fundamental el acceso a financiamiento el problema con el financiamiento externo es que requiere ir a la asamblea y eso tiene sus tiempos mientras tanto hay otro dato importante ayer el gobierno saca las cifras y dice mire se me está cayendo la recaudación y se me están abriendo los digamos problemas más grandes en función de esto entonces una preocupación que nos sirve a nosotros es bueno va a tener el gobierno los recursos necesarios para poder sostener su funcionamiento normal durante todos estos meses y bueno si esto no es así porque se le dificulta conseguir financiamiento al interno y el externo lo tiene pero requiere negociar y eso lleva el tiempo en la asamblea legislativa entonces es fundamental tener otra fuente de recursos que le vaya inyectando y en ese sentido ya lo han hecho otros países el banco central puede ser el mecanismo que ayude a financiar que ayude a generar el recurso necesario para que el gobierno siga funcionando esto no va a ser ilimitado evidentemente tiene que ser en el marco de la actual crisis y habrá que ponerle si es necesario un tope pero bueno entender que además es un recurso adicional en parte de esto pero el banco central no se puede cruzar de brazos y dejar que la cosa pase nos preocupa también por ejemplo que se piense de parte del banco en financiar empresas que eso está bien pero que inmediatamente se diga bueno vamos a hacerlo contra garantías de altísima calidad bueno garantías de altísima calidad estamos hablando de empresas que en este momento tienen menos problemas económicos y probablemente sean empresas más grandes entonces seguimos dejando una parte de la economía muy importante sin acceso a esa facilidad de financiamiento del banco central entonces creemos que la política monetaria tiene que tener más proactividad tiene que ser mucho más flexible en las actuales circunstancias y tiene que permitir generar los recursos necesarios para que la economía funcione y tratar de llevar también a que el sector financiero se vea la obligación de reducir sus tasas de interés para poder ver si en algún momento cuando la economía empiece a caminar de nuevo podemos reactivar el crédito y con eso puede generar más inversión no estamos en ese punto todavía entonces nos parece que necesitamos que el banco piense más allá digamos de la forma en la que está pensando que eso pese adecuadamente el impacto de la situación que estamos viviendo porque a veces nos deja la sensación de que el señor Cubero no mide con la misma vara que estamos midiendo nosotros esto y que pareciera que ve el problema de un tamaño diferente ¿cuál es la vara de Cubero? me parece que está más corta de lo que que todos estamos viendo exactamente esto es una crisis gigantesca la crisis económica más grande que está sufriendo el mundo en los últimos 90 años y cuando esta situación en Estados Unidos en la década de los 30 se empezó a atender el gobierno de Roosevelt hizo dos cosas propuso una reforma fiscal muy progresiva y muy amplia y reformó la legislación estadounidense para permitirle a la Reserva Federal emitir dinero y eyectarlo a la economía volvemos a Keynes pues eso fue inclusive antes del libro de Keynes yo creo que hay que darle a los demócratas la primicia de parte de estas medidas porque los 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 el gobierno Roosevelt planteó estas dos cosas inclusive antes de que el famoso libro de Keynes saliera en el 36 entonces pensemos más de una manera más agresiva ante esta crisis atendamos el problema este año y hagamos cosas que tal vez en nuestras circunstancias ordinarias no haríamos pero que estas insisto no son circunstancias ordinarias tiene razón Marcelo Prieto Roxana cuando dice que en estas circunstancias hay que gastar que el gobierno tiene que gastar que tiene que haber más gasto público a mí me parece que vamos a ver si nosotros tuviéramos las condiciones que tienen muchos otros países verdad Alemania otros países europeos las finanzas sanas pues una buena política es precisamente aumentar el gasto de manera importante yo creo que Costa Rica esa tenemos esa limitación que planteaba donde más bien desde hace rato necesitamos buscar recursos pero en esta coyuntura yo creo que recortar sería más contraproducente que este que mantener el gasto por lo menos verdad porque en este momento nosotros dependemos particularmente de la demanda interna y cuál es esa demanda interna la que hacen los hogares y la que hace el gobierno si el gobierno empieza a recortar incluso a recortar hasta personal pues esto termina rebotando en el sector privado porque si no tienen los recursos termina incluso afectando no solamente a las familias sino también a los a las empresas porque va a reducirse el consumo e incluso nosotros lo hemos hemos llamado la atención sobre el endeudamiento verdad sabemos que una parte importante del sector público está muy endeudado precisamente por las condiciones que ha facilitado el sector financiero al ser propietarios por ejemplo en instituciones públicas les otorgan fácilmente créditos y esto ha hecho que muchas personas del sector público estén sobreendeudadas y si ya no tienen ingreso pues no van a pagar al final termina también rebotando en el sistema financiero pero si es importante controlar el gasto yo creo que eso si es y hacerlo más eficiente que es lo que hemos venido planteando incentivar el gasto o más bien el tema de la inversión puede ser a través de la de la vinculación con el sector privado pero si hay que incentivar el gasto público de inversión que es una de las políticas digamos lo keynesianas verdad de poder reactivar un poco la economía y me parece que en este tema se está trabajando un poco pero si quisiéramos ver como más dinamismo en este en este sector o en este en este tipo de políticas pero lo cierto es que efectivamente hay una discusión fuerte sobre que mencionaba ahora Fernando sobre el gasto público y empiezan a presionar y presionar sobre qué gastamos incluso Fernando mencionaba ahora que nosotros nos llamó mucho la atención lo que en la carta de la UCAEB llaman acoso verdad al sector empresarial bueno nosotros podríamos plantear que para los trabajadores del sector público hay un constante acoso verdad y no solamente que le van a despedir que todos los días salen que le van a recortar salarios que le van a recortar pluses que son los culpables de esta situación fiscal que son los culpables de la situación económica del país que el sector público los funcionarios no sirven que no trabajan etcétera yo creo que eso sí es un acoso que se ha venido dando a los trabajadores del sector público que debería pararse me parece que en estas condiciones y la situación que enfrenta el país más que generar divisiones deberemos y tenemos que generar sinercias para poder sacar adelante este país y yo creo que eso es lo más importante estamos hablando incluso de enfrentamientos entre empresas grandes empresas pequeñas empresas de zonas francas o fuera de zonas francas trabajadores del sector público del sector privado etcétera entonces yo creo que más bien deberíamos empezar a generar sinergios para plantear esas propuestas desde el inicio lo planteaba en esta diversidad hay que sacar beneficios y todos tenemos diferentes formas de aportar no podemos también ser egoístas y plantear solo beneficios para mí ¿verdad? porque en realidad nosotros tenemos que aportar todos de alguna manera hasta que